La más que otra vida te dé, no escucho lo que puedo ver, si nunca te vuelvo a ver, con la tapa de mis amores. La más que otra vida te dé, no escucho lo que puedo ver, si nunca te vuelvo a ver, con la tapa de mi alma, no quiero morir, sin volverte a ver. La más que otra vida te dé, no escucho lo que puedo ver, si nunca te vuelvo a ver. La más que otra vida te dé, no escucho lo que puedo ver, si nunca te vuelvo a ver.